El segundo debate, convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, contó con la participación de los siete candidatos a gobernador en la entidad, moderado por Javier Solórzano y transmitido a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Durante este, se desarrollaron los temas Pueblos y Comunidades Indígenas, Educación y Salud. La primera participación correspondió a Joaquín Ruiz Salazar, candidato a gobernador para el Partido Renovación Social, quien en su discurso exhortó a los candidatos a gobernador a que se realicen una prueba de control de confianza como la que él se realizó. Por su parte, Alejandro Murat Hinojosa, candidato a gobernador por la coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México, en su intervención propuso crear una universidad intercultural y un instituto de lenguas en el tema de pueblos indígenas. Dijo que generará políticas transversales como la autopista Oaxacaismo y Oaxaca Costa, con el objetivo de impulsar el desarrollo en las comunidades. En su participación, José Antonio Estefan Garfias, candidato a gobernador por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, propuso a los candidatos que firmen un acuerdo judicial en el que se aclare que él no tiene cuentas millonarias, como lo han señalado en medios nacionales. Pidió que el debate se enfocara en propuestas y no en difamaciones. Benjamín Robles Montoya, candidato a gobernador por el Partido del Trabajo, dijo que el pueblo de Oaxaca no quiere más un Murat. Asimismo, dijo que José Antonio Estefan Garfias está investigado por el FBI. Indicó que el Partido del Trabajo ganará las elecciones. Llamó al proyecto de Morena a que se sume a su proyecto. Manuel Pérez Morales, candidato a gobernador por el Partido Socialdemócrata, señaló que todos los candidatos han sido funcionarios acusados de corrupción. Los cuatro traen colas largas que les pisen, dijo. Salomon Jara va más allá, le dice a los maestros que cuando gane, el Tlatoani quitará la reforma educativa, mintiendo a los maestros por conseguir el voto. Francisco Javier Jiménez Jiménez, candidato del Partido Unidad Popular, llamó a la población a no quejarse si vota por los mismos políticos de siempre. Salomón Jara Cruz, candidato por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, dijo que el candidato Murat y Estefan Garfias son lo mismo, tienen como padres a Ulises Ruiz y a Diódoro Carrasco. Dijo que en esta elección puedan terminar con los del PRI y cambiar a Oaxaca. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los candidatos para resolver la problemática de los oaxaqueños? Eso es lo que queremos escuchar y yo creo que vale la pena hacer un exhorto a todos los candidatos que estos últimos 15 días de campaña que restan podamos tener una contienda civilizada, en paz, en donde lo que se privilegie sean las propuestas que realizan los candidatos. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.